¡Suscríbete! 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 Por eso a ellos, felicitaciones. Y por eso a ustedes, mil gracias por creer en ellos. Pero hoy, este programa está dedicado a TIC y a la mujer. La mujer es pieza esencial en el desarrollo de la construcción de tecnologías de la información. Por eso, vemos grandes mujeres en el sector privado y en el sector público liderando muy importantes empresas que están haciendo historia, pero sobre todo que están generando puntos de quiebra. En los clústeres, en las empresas de tecnología, en las empresas de software, en las startups y también en muchas otras, permitiendo desarrollos valiosísimos. También en Mintic hay un gran número de mujeres en nuestro comité directivo y en el equipo que permite no solamente innovar, pensar distinto, sino adicionalmente construir, construir colectivamente. Por eso a todas ellas queremos hacerles un homenaje, un homenaje para que sigan trabajando muy duro en tecnología, para que vuelvan a estudiar carreras de tecnologías de la información, como ingeniería de sistemas, de software, de computación, para que entiendan que en estos momentos muchas están siendo supremamente exitosas gracias a determinaciones de la nueva era. De nuevo, mil y mil gracias y espero que en el próximo capítulo les podamos contar todo lo que sucedió en este Congreso Mundial de Móviles donde nuestros empresarios, los colombianos, literalmente la sacaron del estadio. El talento TI es lo que se requiere para afrontar la economía digital y muchas mujeres están tomando partido de esto y abriéndose camino como verdaderas líderes TIC, pero lo mejor de todo es que con su trabajo están inspirando a muchas otras mujeres. Hoy queremos saludar de manera muy especial a todas las mujeres TIC de nuestro país, a aquellas jóvenes que han decidido construir su proyecto de vida alrededor de la tecnología, a las emprendedoras digitales y a esas empresarias que también contribuyen al crecimiento de nuestro sector. Efectivamente, desde la Dirección de Políticas y Desarrollo TI estamos impulsando a que más jóvenes y en especial muchas más mujeres estudien carreras relacionadas con las tecnologías de la información. En el país estamos viviendo un déficit de más de 53 mil profesionales y es allí donde las mujeres y todos estos ciudadanos colombianos que están construyendo su proyecto de vida alrededor de la tecnología van a encontrar valiosas oportunidades de crecimiento profesional, de vinculación al mundo productivo y lo más importante, apoyar a la transformación digital de todos los sectores económicos. Sin duda, la mujer siempre se ha caracterizado por ser una gran administradora y en el sector de las tecnologías de la información tenemos grandes referentes también de mujeres que han logrado con su capacidad técnica, con su capacidad de administrar, con su capacidad social y con su capacidad de llegarle a las personas, construir grandes empresas. Como bien saben, desde el Ministerio de TI ofrecemos la oportunidad de que las jóvenes estudien carreras técnicas, tecnológicas y universitarias alrededor de las tecnologías de la información. Sin embargo, aún siguen siendo muy bajos los registros, muy bajas las inscripciones de las mujeres en esas carreras y por eso queremos aprovechar en este mes el de las mujeres TIC para incentivarlas, para motivarlas, para contarles que hay grandes oportunidades para ustedes. Yo soy un talento TIC, soy ingeniera telemática y he tenido la oportunidad de desempeñarme en diferentes roles. He sido ingeniera, he sido consultora, he sido asesora y hoy tengo la gran oportunidad de dirigir la política pública de fortalecimiento de la industria TI. Por eso quiero contarles también desde mi experiencia que hay grandes oportunidades y que el mundo TIC está abierto para todas. El sector TIC se está tomando el mundo. Es tan transversal que está inmerso en cada rincón de la economía. Por eso las mujeres que decidieron incursionar en este campo no se arrepienten, al contrario, incitan a otras mujeres a ser parte de esta evolución digital. GIF Girls es originalmente una comunidad. Hoy somos jurídicamente una corporación. De corazón nos declaramos ser una hermandad tecnológica de hombres y mujeres para América Latina. Es un conjunto de personas que inspira, que empodera y que conecta. Somos personas que tenemos un conocimiento que aportarle a la sociedad y a partir de ello, como propósito, hemos querido unirnos para poder acercar a niñas, jóvenes y mujeres a la tecnología. Buscamos visibilizar a las mujeres líderes en la industria. Mujeres que nos inspiran, mujeres que también tienen una historia muy propia de mujeres. Para esto hemos diseñado una serie de encuentros de conversaciones poderosas, donde no solamente las visibilizamos, sino además hacemos una red de trabajo, una red de networking, que es muy importante para poder fortalecernos como grupo, incluso como comunidad. También lo estamos haciendo a través de transparencia de conocimiento y es ahora los Tech Labs, que son de alguna manera eventos que nos permiten hacer uso a profesión y creación de tecnología para poblaciones vulnerables, a niñas y jóvenes especialmente. Y la Git Girl Academy, que es nuestra escuela de formación, donde hay un alto componente de liderazgo, porque lo que creemos es que hay que trabajar fuertemente primero una filosofía del ser para el hacer. Cualquier persona se puede vincular con Git Girls de diferentes maneras, así que cualquier persona en realidad se puede vincular. De hecho, esta invitación es para que crean en una iniciativa que nació en Colombia, que ya está en cuatro países de Latinoamérica y solo en Colombia está en seis ciudades. Así que lo que queremos es formar la hermandad tecnológica más grande para Latinoamérica. Llegué a administrar la federación hace 12 años y de verdad ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Es un sector donde se puede gerenciar la innovación, que es las ideas que uno tenga, más allá de echar código, más allá de estar en un cuarto de atrás encargado, digamos, de la infraestructura. Es un sector de innovación. Las mujeres, bienvenidas todos. Es un sector que requiere y que ocupa el 98% de los profesionales en el sector. Entonces, la oportunidad está toda dada. Cada vez somos más y somos más líderes y podemos organizar y gerenciar esta estructura que tanto las necesita. Entonces, ánimo. En el Ministerio TIC tenemos la suerte de contar con un grupo de mujeres excepcionales. El 55% de los cargos del Ministerio son ocupados por ellas y desde diferentes áreas son las encargadas de la revolución digital de este país. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nos preocupamos por mantener políticas de respeto por las mujeres y especialmente políticas de inclusión del género femenino. En este momento tenemos 393 cargos de planta ocupados y nos hace sentir muy orgullosos que más del 55% de ellos están a cargo de mujeres. También en el nivel directivo hay 32 cargos en planta y de ellos 18 son mujeres. De las políticas de inclusión, digamos una de las más importantes para el Ministerio es el teletrabajo. Además de ser una estrategia bandera del Ministerio, internamente nos preocupamos por que sean más mujeres las que estén haciendo uso de esta estrategia. Es una herramienta muy importante porque permite a las mujeres seguir su vida laboral, estar en casa y poder al mismo tiempo ocupar algunos de sus espacios de tiempo con sus hijos, ayudándoles en sus tareas, en sus labores. Entonces, generalmente lo que las mujeres agradecen de esta estrategia es que permite pasar mucho más tiempo con sus familias. Otra de las estrategias más importantes es que hace más de cuatro años contamos con una sala de lactancia. Esa sala de lactancia permite que las mamitas lactantes puedan ir a un espacio acogedor que es completamente privado, tiene todas las condiciones de higiene para que ellas puedan extraer su leche materna y al finalizar el día puedan llevar la leche. Este proyecto hizo que el MINTIC en noviembre del año pasado recibiera un reconocimiento por parte de la Alcaldía Mayor y del Ministerio de Salud. Eso nos hizo muy felices porque es un proyecto que evidentemente impacta tanto a las mujeres como apoyando a la política de primera infancia. También tenemos muchas actividades de camaradería para nuestras mujeres. Evidentemente, con todo el tiempo estamos intentando incluirlas en espacios en los que se sientan acogidas y tenemos días como celebración del Día de la Madre, el Día de la Mujer y el Día de la Secretaria, teniendo presente que también muchas de nuestras secretarias son mujeres. Eso es lo que hacemos básicamente en MINTIC por mantener el respeto, por nuestras mujeres. Bueno, y la siguiente es una de esas historias inspiradoras. Mi paquete es una solución digital a las logísticas de transporte, un proyecto ideado y liderado por una de esas mujeres emprendedoras de las que nos sentimos tan orgullosos. Mi nombre es Carolina Ruiz, yo soy ingeniera industrial apasionada de la logística y me dedico realmente a encontrar soluciones para el sector logístico, ya sea transporte, almacenamiento, esa es mi pasión y a eso me dedico. Mi paquete nació de una necesidad que identificamos en las empresas de transporte medianas y pequeñas, que hoy no cuentan con una visibilidad y con la posibilidad de tener tecnología para poder desarrollar sus procesos logísticos. Mi paquete se compone de tres módulos, uno es una aplicación por donde los usuarios que solicitan envíos pueden solicitar los envíos de manera fácil y sencilla y encontrar esa empresa de transporte que esté alineada con sus necesidades. Los beneficios que me ha brindado la aplicación es principalmente darle la comodidad al usuario y la agilidad, que si yo contacto a mi paquete, mi paquete llega, me recoge el producto, sea un documento o sea el producto que yo vaya a enviar, inmediatamente le llegue al usuario. Tiene también una plataforma web en donde las empresas de transporte reciben esas solicitudes de recogida y pueden gestionarlas de manera eficiente. El cliente pide por mi paquete el servicio de recogida, a mí me llega la notificación al dashboard acá en el computador y yo ya coordino la entrega, le asigno a un mensajero la recogida, cuando el mensajero recoge, me notifica que ya recogió, pasa el proceso que está en tránsito y me notifica ya cuando se entrega el paquete, entonces mantengo informado a mi cliente en todo momento. Además también hay una aplicación para la tripulación con el fin de tener conectada toda la cadena y lograr que esos usuarios que solicitan envíos puedan tener la actualización de los estados de su envío. El Ministerio de las TIC nos apoyó 100% a través de un programa que se llama apps.co. Cuando mi paquete era simplemente una idea que teníamos en la cabeza, nosotros entramos al programa de apps.co de ideación y ahí logramos validar todas las hipótesis que teníamos con respecto a nuestro negocio y estructurar un modelo de negocio que fuera viable, que fuera escalable y que realmente estuviera como alineado a las necesidades y las problemáticas de ese mercado. Bueno, yo pienso que las mujeres tienen todo el potencial y sobre todo el tesón y la perseverancia para poder llevar una idea de negocio a que sea un negocio completamente rentable. No creo que sea algo entre, bueno, o es hombre o es mujer, las mujeres tenemos todas esas habilidades para poder desarrollarlo y por eso las mujeres colombianas debemos casi que creernos ese potencial que tenemos para poder hacer también de nuestro país un país mucho más competitivo. Algunas veces hemos hablado acá del Team Startup, pues bien, una de sus integrantes creó una plataforma llamada Sarta que le está facilitando la vida a las mujeres porque a través de ella les alquila vestidos de manera muy fácil. Sarta es la marca pionera y líder en la reinvención de la experiencia de alquiler. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando estamos buscando un vestido o un smoking o algo para ponernos para una fiesta especial queremos que todo sea especial desde el momento en el que lo estamos buscando. Tenemos un pilar fundamental de tecnología en el que vemos el canal digital o dicho de otra forma el e-commerce como uno de los canales de venta más importantes hoy y a futuro. Si tú quieres comprar o alquilar un smoking o un vestido o un complemento incluso, un abrigo que a veces necesitas porque te hace falta, o un accesorio o una cartera, ingresas a nuestra plataforma, la página es sartavestidos.com, ingresas al catálogo de hombre o de mujer, seleccionas el vestido que quieres o el smoking que quieres, el periodo de tiempo que lo necesitas, es decir, la fecha de entrega y la fecha de devolución del producto, pagas y queda reservado tu producto. En Sarta he tenido una buena experiencia, el servicio al cliente, la asesoría de imagen que prestan acá y aparte de todo, las tendencias, todo lo que pide una mujer, también si no quiero venir porque los trancones de Bogotá son terribles, puedo hacerlo por internet, tengo la facilidad de escoger el vestido que quiero, asesorarme y ya. Ser mujeres en cualquier etapa de la vida tiene un factor muy especial porque yo creo que las mujeres tenemos un sexto sentido y una intuición particular que nos ayuda desde a saber qué tiene tu hijo y por qué está llorando hasta entender mucho más rápidamente qué quiere tu cliente, por qué le molesta, qué no le molesta. Desde ese punto de vista creo que las mujeres tenemos un gran plus ahí para emprender y para hacer empresa, digamos. Llegamos a ser parte del Team Startup Colombia porque Team Startup Colombia es una iniciativa del Ministerio y lo que buscamos como grupo es, por un lado, que el Ministerio nos apoye y apoye este crecimiento que estamos teniendo y por otro lado que nosotros ayudemos a mostrarle a Colombia que emprender sí se puede, que pensar en grande sí se puede y que desde Colombia podemos generar desarrollo y crecimiento tanto local como a nivel global. Ha sido una experiencia muy especial desde los emprendedores con los que trabajo y aprendo cada día hasta darte cuenta de que desde el Ministerio, desde el gobierno y desde el Ministerio están pasando cosas interesantes para apoyar el emprendimiento y a los emprendedores en este camino que es bastante duro. ¿Cómo lograr que las mujeres hagan parte de la evolución digital y se conviertan en líderes TIC? Pues bien, le preguntamos a ellas y esto fue lo que nos respondieron. ¿Se acuéntanos si harías parte de la evolución digital y cómo lo harías como mujer? Considero que en el mundo en el que estamos actualmente la evolución digital es supremamente importante para todas las personas y pues a raíz de eso tenemos que irnos involucrando en ella y pues como mujer considero que al igual que el hombre tenemos que ir evolucionando con ella. Teniendo en cuenta que la evolución digital nos conlleva a poder tener mayor información de lo que sucede en nuestro país y lo haría parte de siendo, digamos, haciendo parte activa de una red de información en redes sociales pero también como radio alternativa en donde nosotras podemos exponer nuestras ideas libremente. Me gustaría ser parte de la evolución digital ya que es un medio donde ya todo el mundo está utilizando donde nos ayuda a saber más, a conocer más de lo que está a nuestro alrededor ya que es algo que ha evolucionado a medida del tiempo y no es algo que se ha quedado quieto entonces a medida que conocemos más las redes sociales y eso nos ayuda a crecer más como personas. Considero que las redes sociales y en general, digamos, todos los artefactos digitales nos ayudan a empoderarnos aún más de nuestro discurso, esto utilizando el internet, etc. y sí creo que nosotras debemos valernos este tipo de herramientas, digamos, para conseguir todo lo que queremos y conquistar varias esferas de la sociedad. Hay que tener más fuerza en que la mujer ahorita está tomando todos los encabezados, siempre está una mujer al mando, aparte que los hombres pues se vea que es como la mayoría pero la mujer está tomando mucha fuerza y lo haría en las redes sociales, digamos, apoyando muchos cuando se reúnen, dado el caso de que ahorita la red social es la forma de hacer llegar todos los conocimientos y todo lo que se está tratando para ayudar también a forzar más esta fuerza de la mujer y la protección hacia la mujer. Joana Salinas es una mujer ejemplar, es una de las beneficiarias de las convocatorias para Talento T.I. y gracias a ello se convirtió en una emprendedora. A través de su plataforma Dogmatic, logra identificar los diferentes tipos de pieles de sus clientas para poder venderle los productos adecuados. El año pasado cuando ingresé al programa de ingeniería de sistemas, pues tuve la oportunidad en paralelo de trabajar con un laboratorio de hermacosmético. Allí hicimos una campaña de mercadeo donde hicimos limpiezas gratis al público y comenzamos a observar que las personas tenían mucho desconocimiento sobre el cuidado de la piel. A mí se me ocurrió la idea de crear Dogmatic, que es donde asesoramos a las personas, hacemos un test donde identificamos el tipo de piel que tiene cada una de ellas, le recomendamos productos y lo mejor es que es asequible al bolsillo. Aparte pues te lo llevamos a tu casa o cualquier domicilio donde desees, apoyamos en todo el proceso del cuidado de la piel, hacemos seguimiento constante. Dogmatic me ha parecido muy chévere por el hecho de que todo el proceso se hace a través de internet, de una forma personalizada, entonces sí me ha ayudado bastante en cuanto al cuidado de la piel, ya que yo tenía problemas de dermatitis y me ahorré todo el proceso de ir al médico, de pedir citas, de transportarme y todo lo hice a través de internet, me llegaron los productos y ahora puedo contar con una salud en cuanto a la piel. Ha sido un reto muy importante porque es como, bueno, belleza, tecnología, o sea, nada que ver, pero pues he aprendido, he sido, pues he conseguido, he trabajado con muchos equipos de ingenieros de sistemas, electrónicos, ha sido una adrenalina constante, como aplicar una convocatoria, conseguir los recursos para el proyecto, conseguir gente que te apoye tanto profesional como económicamente, escuchar el feedback de los clientes y de los suscriptores de nuestra plataforma, que son los que realmente ellos nos dan cada vez la motivación de seguir y obviamente mejorar. Gracias a las hackathons que hizo el Ministerio TIP, me acerqué a las tecnologías de la información. Ahora estoy estudiando ingeniería de sistemas y cumpliendo uno de mis grandes sueños, que es DocMet, y donde queremos que más personas conozcan su tipo de piel, aprendan a cuidarse su tipo de piel y que vean la necesidad y la importancia de que es como cepillarse los dientes o simplemente tomar una ducha cada día. Y vamos ahora con un top 3 de los mejores avances digitales aquí, en Vive Digital TV. Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de Internet que tienen la información que usted necesita. Este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por lo cual las recomendaciones de hoy son para todas ellas. La primera de ellas se trata de www.nosotras.com, una página de Internet donde podrán encontrar tips de belleza, salud, amor, estilo, recetas, entre otros que hacen parte de una gran lista. En esta página también podrán encontrar datos y noticias curiosas que les servirán para estar muy bien informadas. Y para antes de la moda y la ropa, les tenemos una de las aplicaciones más descargadas en el mundo y con más éxito entre las mujeres. Se trata de Dress Up, una herramienta para los teléfonos inteligentes, en donde podrán crear una especie de armario digital, teniendo la oportunidad de crear diferentes looks con reconocidas marcas de todo el mundo. Además, también tendrán opciones como la de establecer notas para sus combinaciones e incluso comprar cada prenda desde esta aplicación que ha causado una revolución. Y vamos con la última recomendación para todas las mujeres en su día, los Consejos de la Abuela, una curiosa aplicación que funciona como su nombre lo indica, como una herramienta llena de increíbles y prácticos consejos para la vida que le ayudarán al máximo en las actividades que ustedes realizan en el día a día. Nuevamente les deseamos un feliz día a todas las colombianas. Esperamos que adquieran estas herramientas digitales que le facilitarán la vida, porque recuerde que con la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Top Digital. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana acá en Vive Digital TV para seguirles contando cómo conectamos al mundo con tecnología. Chao. 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 ¡Suscríbete!